Saludos, bienvenidos al resumen a las mejores imágenes de la séptima de las nueve pruebas de la Copa de España de ciclismo femenino, Trofeo Gobierno de La Rioja, habitualmente estos últimos años en Villa Mediana de Iregua. Este año salí de llegada en entrena con un recorrido más duro que en anteriores ocasiones. Bueno, sí, ya sabéis que he estado en un equipo belga corriendo por ahí, pero bueno, me ha coincidido un par de semanitas en casa y por qué no venir aquí y ver cómo está la cosa. El ciclismo en Europa es otra cosa. Hay más corredoras, no sé, se han ido a se corre diferente, no sé cómo decirlo. Ahí en Bélgica, por ejemplo, hacemos un montón de clásicas y de criteriums y es otro ciclismo. Yo creo que cada país tiene su cosa. Pues hoy el objetivo es principalmente mantenerlo, pero después si podemos conseguir el de la general de élite, pues también, porque estamos bastante cerca. Sí, bueno, la verdad que es un circuito bastante duro y que se va a hacer también pestoso con el viento y bueno, vamos a intentar ganar la carrera y además subir puestos en la general con alta. Las opiniones en la salida de Dorleta, Escamendi, Albateruel y Alicia González. Escuchemos también a Begoña Ruiz, organizadora y vicepresidenta de la Federación Riojana. Hombre, pues la verdad es que está aumentando el ciclismo femenino muchísimo. De la primera prueba que yo hice, en la que había 90 corredoras a 180 o 190 que tenemos hoy, pues mira tú la diferencia. El nivel también está aumentando, lógicamente de la cantidad también sale la calidad. Bueno, pues el circuito es más duro que el que ya conocíamos en Villa Mediana. La subida de Sorzano se va a hacer durilla, sobre todo a base de vuelta a vuelta y creo que ellas también la endurecerán un poquito más. Pues ahí está, el momento de la salida en este circuito, 105 kilómetros. Prueba dura en una mañana fría en tierras riojanas. El recorrido entre las localidades de Entrena, Sorzano y Sojuela. La prueba comenzaba con Ana Kiesenhofer, la austriaca, como líder de la Copa de España. 222 puntos. Segunda, Alba Teruel con 198. Tercera, Ross Jugebun con 197. Van a quedar solo dos pruebas más para que termine la Copa de España femenina, que desde luego este año, organizada por la Real Federación Española, nos está ofreciendo también imágenes espectaculares, como este intento. El primero serio de la prueba a cargo de Dorleta Escamendi, a quien oíamos en la salida. Dorleta que no pudo abrir hueco, el pelotón que se le echó encima y va a ser aproximadamente en el kilómetro 20 cuando se haga, cuando se forme después de pasar por primera vez por la línea de meta, la gran escapada de la jornada. Ahí están las protagonistas. Liz Olivier del Vizcaya y junto a ella la joven Rocío García del Lointec. Cogieron pronto una ventaja importante. Liz Olivier, 33 años, subcampeona este pasado mes de febrero en la prueba en ruta de los campeonatos de Sudáfrica. Corredora de gran experiencia internacional, sobre todo en las grandes carreras francesas, y que disputó también un giro de Italia. Corrió representando a su país el Mundial de 2012. Fue tercera este año en Elda, tras Ana Ramírez y Alba Teruel. Y junto a ella ahí vemos a Rocío García, la madrileña de Villa del Prado. El 29 de agosto cumple 19 añitos, cuarta en el Nacional de Ciclocross el año pasado. Estuvo, pese a su corta edad, en el Campeonato del Mundo. Al paso por el kilómetro 24, la diferencia con respecto al pelotón de 1'15. Y ahí vemos a Lorena Llamas, del frigorífico Scosta Brava Naturalium, muy activa durante toda la etapa. Anakiesenhofer, la austriaca líder de la Copa de España, con las piernas duras en este caso en Logroño, pero sabiendo sufrir para intentar mantener el codiciado Mayotte Amarillo de líder en esta Copa de España. La máxima ventaja, 1'35. En el kilómetro 41 para las dos escapadas. Para Rocío García y para la sudafricana Liz Olivier. De momento, Lointec y Vizcaya dejando hacer atrás. Veremos cómo enseguida una orden de Dori Ruano va a cambiarlo todo. Y momento este que vemos en el que se incorporan las juniors a esta prueba de la Copa de España en tierras riojanas. Primeras estribaciones del alto de montaña, por el que iba a pasar en primera posición Rocío García y está Dori Ruano. Le va a decir a su equipo, a Lointec, que se pongan a tirar, que hay que echar abajo la escapada. Viendo quizá más fuerte a Liz Olivier, que a la joven Rocío García, Dori Ruano buscaba otras balas que gastar para intentar ganar la prueba en tierras riojanas. Por ejemplo, Eider Merino, la menuda pero brava corredora del Lointec. El paso por el alto, como decíamos, primera Rocío, después Liz Olivier y Lorena Llamas, a quien veíamos dando paso al grupo. La aventura del dueto de cabeza, que iba a morir en el kilómetro 53, sobre todo a resultas de lo que comentábamos. Lointec puso al pelotón en fila de a uno, con colaboración de otros equipos, para echar abajo esa escapada. Primero sería neutralizada Rocío y luego Liz Olivier. Ahí está el momento en el que el pelotón cabecero vuelve a rodar compacto con muchos kilómetros todavía por delante y la incógnita de saber quién iba a ganar la prueba y si Ana Kiesenhofer iba a poder mantener el liderato. Esa mujer tiene mucho que decir al respecto. Mavi García, cuarta con 17-04 en el campeonato de España por autonomía de atletismo el día anterior en los 5.000 en Alcobendas. Nos decía Mavi García, estaré en tierras riojanas pero seguro que muy cansada por esa final del campeonato de España por autonomías de atletismo. Insisto, Mavi cuarta con 17-04. Pocos días antes está todoterreno espectacular. Había hecho tercera en Avilés en el Mundial de Dualdón. El tirón del Lointec que provocó que el grupo se dividiera. Quedaron 17 por delante pero enseguida Irene Usabiaga, ahí está, dorsal 41, iba a meter a las ciclistas que se habían descolgado en ese pelotón cabecero. Por lo tanto, poco más de 30 kilómetros para llegar al final y carrera nueva. Eso sí, con la dureza y los kilómetros ya en las piernas para todas las corredoras. Ahí vemos de nuevo ciclista Balear y el ataque de su compañera Lourdes Oyarbide, kilómetro 72. Con ellas se van a ir Eider Merino y Lorena Llamas. Vizcaya, Frigoríficos Costa Brava Naturalium y Lointec, sin duda los tres grandes protagonistas este año en las diferentes pruebas de la Copa de España. Enseguida iban a obtener una buena renta cuando la carretera se empina. Eider Merino se siente como pez en el agua. 38 segundos de renta enseguida iban a sacar con respecto al pelotón y la incógnita era si Lointec, Frigoríficos Costa Brava Naturalium y Vizcaya estaban contentos con la representación que tenían delante o tenían previsto jugar otras bazas. Como decíamos, Anakiesenhofer, la austríaca sufriendo para mantener el jersey amarillo en la Copa de España, pero también sabiendo sufrir. Estrenaba Bicicleta, esa de rosa, la austríaca Anakiesenhofer. Austríaca de Niedakroisteten, así se llama la localidad cercana a Viena, de nacimiento de la gran revelación este año en la Copa de España de ciclismo femenino junto, por supuesto, a Mavi García, a quien ya vimos ganar en Noja y también en el Valle de Mena. Las tres por delante. La representación, insistimos, de los tres equipos, Vizcaya, Lointec y Frigoríficos Costa Brava Naturalium, pero por detrás enseguida alguien iba a mostrar, ahí está, que no estaba contenta, que tenía muchas cosas que decir, la propia Mavi García. Vuelvo a insistir en el dato, la tarde anterior a esta carrera que fue por la mañana, Mavi en Alcobendas hizo cuarta en el Campeonato de España de 5.000 de atletismo. Bueno pues, vaya si le quedaban piernas y le quedaba corazón a la todoterreno balear. Ese es el momento en el que Mavi García, junto con Lucía González del Lointec, al paso ya por la última vuelta, logran enganchar con las tres de cabeza. Cinco por lo tanto, oliendo ya la meta, y enseguida Mavi García con una suficiencia extraordinaria, iba a seguir enseñando las garras a sus compañeras de escapada. Primero a destacar el triunfo, porque también es un triunfo. Trabajar para alguien de tu equipo, cuando ese alguien logra ganar, el trabajo, insisto, a destacar de la compañera de Mavi García, de Lourdes Ollarbide. ¿Para qué? Para que maduraran el resto de corredoras y Mavi pudiera atacar. Ahí está mirando para atrás, Mavi García, cambiando el desarrollo de su máquina para dejar por detrás. En primera instancia a Lorena Llamas y con ella logra contactar Eider Merino, Mavi García, oliendo ya la línea de meta. Dorsal 23, Lorena Llamas en primera instancia, ahí está, y más atrás Eider Merino. En una prueba con muchos repechos, en los que insistimos, Eider Merino se sintió muy bien para realizar también una extraordinaria carrera. Ahí está, enganchando Eider con Lorena Llamas intentando ambas irse. A por Mavi García, Anaki Esenhofer, intentando hacer también una buena posición en meta. El giro, viendo ahí la diferencia que tenía ya con las perseguidoras. Mavi García, la referencia, viendo ya la localidad de entrena, sonriendo incluso a la cámara, buena sensación. Cuando todavía quedaban algunos kilómetros y Mavi García, alzando los brazos en vencedora, extraordinaria, deportista con mayúsculas, Mavi García. Tu atleta, atleta y ciclista. Y en las tres cosas, muy buena. Eider Merino, segunda, Lorena Llamas, tercera posición. En entrena, en línea de meta, vamos a escuchar enseguida a las tres, ahí está el abrazo con su directora, Agurxane Elorriaga. Y el sprint del grupo lo gana la junior, Sandra Alonso, por delante de Anaki Esenhofer, que mantiene el jersey amarillo de líder en la Copa de España. Y al enganchar al grupito de adelante, pues eso, tenía que jugar mis cartas y en la subida, pues intentar irme. Y así lo he hecho y bueno, ha salido bien. Mavi está en un punto de forma todo el año espectacular y tenemos que estar contentas del segundo puesto. La he tenido ahí, pero al final no he podido cogerla. Me he desgastado mucho y al final Eider me ha cogido por detrás y hemos ido a las dos. Nos hemos entendido bastante bien para que no nos cogieran por detrás. Y nada, todo se ha decidido a la última subida, que lo he dado todo, pero Eider ha tenido su punto más que yo. Las opiniones de las tres primeras en el podio en categoría élite en cadetes, la campeona de España. Ahí la vemos, Alba Gómez, que se impuso, lo dicho Sandra Alonso, que ganó incluso a las élites en el sprint del grupo y lo vemos repetido. Se alzó también con la victoria y se perfila como ganadora de la Copa de España. Y en categoría élite, ahí está el podio, Mavi García, Eider Merino, Lorena Llamas. Continúa como líder en la Copa de España, le saca 25 puntos a la segunda Ana Kiesenhofer, que hoy supo sufrir. Próxima prueba de la Copa de España, el próximo 17 de julio, en Cizúrquil, en la localidad Guipuzcuana. Hasta entonces, un saludo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!